Justin Bieber le acaba de hacer el fuchi al nuevo galán de Selena Gomez, The Weeknd. TV Hollywood es presentado por Intuit TurboTax, relájate tienes TurboTax. No, no nos referimos al Biebs desairando sus dos días favoritos de la semana. Agárrense que la saga Jelena no ha terminado. El viernes pasado, Justin Bieber le dio tremenda bofetada con guante blanco al nuevo enamorado de su ex Selena Gomez, The Weeknd. Mientras salía del popular Lounge, Delilah & West Hollywood, TMZ le preguntó a Biebs si es que podía escuchar las canciones de The Weeknd. Y paren bien la oreja para escuchar lo que dijo Justin Bieber. Así es, Justin no se mordió la lengua y dijo, para nada no soporto escuchar ni una sola canción de The Weeknd, es pura mierda, no lo vale. Y ya que Justin no fue nada sutil con su respuesta, nos dejó bien en claro lo que opina del nuevo hombre de Selena. Lo cual nos pone a pensar que los reportes de Justin asegurando que Selena tan solo está usando a The Weeknd para darse publicidad, podrían posiblemente ser ciertos. Pero, ¿qué opinan ustedes de la respuesta de Justin sobre la música de The Weeknd? ArrobaBibianFabiolaV es mi Instagram para que compartan sus opiniones, o aquí en la sección de comentarios debajo, o oprime aquí para la entrevista con Nicky Jam sobre su película Triple X, The Return of Xander Cage. TV Hollywood fue presentado por Intuit TurboTax, el cual te ofrece asistencia en vivo, en línea, cuando lo necesitas. Relájate, tienes TurboTax.